Elizabeth Johnston ha contado en una entrevista cómo se dio cuenta que estaba embarazada y cómo fue la reacción de sus padres en ese momento. Elizabeth, quien en noviembre va a tener a su primer hijo junto con Bryce, ha hablado cómo se dio cuenta de su embarazo y la verdadera reacción de sus padres. Elizabeth empezó diciendo que tener un hijo sí estaba dentro de sus planes, pero que no sabía para cuándo, es decir, que no lo esperaba tan pronto. Sin embargo, ella en un momento dice que se sentía cansada, pero que pensaba que era por su trabajo. También dijo que empezaba a sentir mareos, náuseas y que de alguna manera tenía más hambre, por lo que ella no hizo tanto caso por el trabajo. Sin embargo, continuó diciendo que llegó a un punto donde tuvo detención del periodo, cosa que ya no veía normal, por lo que de inmediato se realizó la prueba, donde dio positivo. Sin embargo, no sabía cómo decírselo a sus padres, ya que ellos estaban acostumbrados a que primero se deben de casar, para después vivir juntos y formar una familia. Elizabeth sí se lo contó a Bryce y lo mantuvo en secreto con su familia, a excepción de Ana y Emma, quienes ya sabían sobre el tema. Continuó diciendo que la verdadera reacción de sus padres al enterarse, ella no la esperaba. Elizabeth asistió a la casa de Amber y Trent en una plática privada, cosa que a Amber y Trent se les hacía extraño, pero no se lo imaginaban, sino que era el momento de decírselos en esa plática que estaba embarazada, que cuando dijo la primera reacción de sus padres fue de asombro. Continuó de un abrazo de Amber y un grito de alegría. Trent estaba un poco más asombrado que Amber y en su momento le preguntó si los estaba bromeando, por lo que Elizabeth con una sonrisa dijo que no. Amber y Trent la felicitó en ese momento y Amber sigue emocionada de que por primera vez sería abuela. Elizabeth menciona que así se enteraron sus padres de este gran momento, por lo que llegaron a un acuerdo de mantener la noticia en secreto durante varios meses, exactamente ocho, cosa que le salió muy bien y por ello es que en fotos donde salía Elizabeth trataban de ocultarle su panza o la foto donde salía era solo mostrando el rostro. Amber y Trent hace unos días cuando dieron la noticia decían que estaban felices, sin embargo la verdadera expresión fue cuando Elizabeth se los contó en persona, donde ambos estaban asombrados y al principio no le creían, pero Amber lo tomó con mucha emoción al igual que Trent. Dijo Elizabeth que quienes se enteraron primero fueron sus amigas, sus hermanas, al igual que Bryce, donde Elizabeth mencionó algo sobre esto y ya les estaremos mencionando en otro video, pues así Elizabeth se dio cuenta de su embarazo y revela la verdadera reacción de sus padres al decírselos de frente, sin duda al igual que muchos fans se emocionaron por tal noticia. Y ya muchos esperan conocer al bebé y cuando llegue ese día le estaremos informando y mostrando todo lo que se vaya sabiendo, así es que suscríbete activando la campana de notificaciones, poniéndole en todas para que cuando subamos videos seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestras listas de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video. Bye.